Bueno, hay algunos artículos y capítulos que nos interesan a los catamarqueños. Bueno, los tres gobernadores de Salta, Cucuy y Catamarca, también junto con los de San Juan. La verdad que estamos esperando muchas inversiones mineras. Y bueno, va a ser muy importante que se trate del nuevo régimen de inversiones mineras. Eso va a generar mucho trabajo para los catamarqueños y mejor calidad de vida. ¿Va a haber alguna postura con los legisladores nacionales por Catamarca? ¿Usted ha dialogado con ellos? Sí, estamos trabajando. Hay muchos artículos y capítulos que le hacen bien y mejoran los recursos de los catamarqueños, de los intendentes. Así que bueno, en eso estamos hablando entre los legisladores. Gobernador, usted dijo también y pidió que espera que el Gobierno Nacional recapacite en cuanto a la importancia de la obra pública. Bueno, venimos hablando con el Gobierno Nacional. Ellos piensan que a partir del segundo semestre se puede reactivar la obra pública. La obra pública en el interior profundo es muy importante porque genera rayo, genera salud, genera educación. Así que va a ser muy importante que el Gobierno Nacional entienda el efecto de la obra pública y para eso tenemos algunos gobernadores y reuniones pendientes.